Hey, 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 es el equipo que siempre vuelve, hey, va a ser rápida, la sangre hierve, hey, sí, puedo hacerlo una, va a ser rápida, tengo aquí, cómo no, una vida, la vida, la tuya, la que no impida, nadie quiere jugar, no soy el ciudad, hey, sí, soy el suicida, le pongo flow, si puedo hacerlo rápido, no hay quien lo impida, ok, va, hey, vuelvo, vamos acá, así, a ver si lo pillo y la resuelvo, va a ser así, hey, me pongo a mirar hacia el suelo, hacerlo tranquilamente, luego, puedo, está el rubo con la panasonic, cómo mola el saxophone, decir que sí, 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 soy el MC, el MC, hey, 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 esto es una crisis, a del petróleo, por si acaso, hey, es el ocaso, viene el móvil haciendo casas, soy un payaso, lo siento, yo no me lo sé, cuál es el truco, el del MySpace, esa es la clave, no la veo, ya, voy como del recreo, todo borracho, ni me veo. Me indica, me indica, chica, me indica, quinta, mañana, no, vale, quizá me pane, o quizá no, 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 ya salgo, hago algo, si no, vale, pues bueno, me voy a los carrabales, con este flow lo hacen pocos, pongo en cajas, pute, rebajas, yo pague 5 euros a bancaja, va a venir acá, placa, 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 si destaca, la saca, sí, la rima, luego la mete, ¿sabes qué? Te peto la nete, porque no soy un paquete, tú eres un zoquete, ahora llueve, qué putada, la parrafada improvisada, unos escuchan a casey, otros escuchan a chelas, pillaré con duderas y me sobran peras, participante, importante, ignorante, tengo talante, falsante, palante, pero siento, y más te cago, porque bueno, aquí lo hago y basta, yo, 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 yo. Yo, pues eso sigo, mírale consigo, pone, participiante, principiante, no, participante, elegante, soy como un diamante, solamente aquí, un estandarte, grande, emblema, gigante, coloso, puedo ser horroroso como un puto oso, y tú, baboso, te piso en el suelo, después de esto me pides consuelo, venga, ya levanta, ya el cuello, mira, chico, el más bello, de rojo, oh, muestración, tienes cómo decirlo, una mostración. Una mostración, sabes que lo hago bien, dice consuelo, pero yo prefiero con pared, así de claro, si no te gusta, te jodes, dice placa, placa, una placa de polen, cabale, eso es un poco, de algo tan mal que llueve, yo, yo, si el vieno, un número menos nueve, dice tío, porque este, el Pokémon sería un dodrío, yo, el incansate como el bro, así de claro, mero flow, que bañarte en algo, no, yo, eso no pega, mi flow te riega, yo, yo, mi flow despega, sabes que lo hago, sabes que hago popping, sabes por qué llueve tío, porque tengo complejo de Mary Popping, porque empieza a llover, no sé ni qué digo, sabes que empieza a resolver.